Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Skrojins. Amigos, gracias por acompañarnos en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gran bendición poder estar con ustedes en esta hora para compartir las enseñanzas de la Biblia. Estamos en la lección número 13 en este trimestre, La Vida en la Iglesia Primitiva, y un pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para este día, la enseñanza y la camaradería. Está con nosotros aquí en cabina el Pastor Cristian Veras en los comentarios. Pastor, privilegio saludarle. Para mí también es una bendición, estimado amigo Pastor Skrojins. Hoy en este día, por la gracia del Señor, saludamos de una manera espiritual, afectuosa a cada amigo que nos escucha con la intención y el deseo de que el Espíritu de Dios esté con ustedes. Y oramos. Amado Dios, rogamos en estos momentos que tu Espíritu Santo continúe con nosotros. Que nuestros corazones puedan ser dominados por tu Espíritu y que nuestros pensamientos sean alineados y enfocados en lo que tiene que ver con la misión de tu Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Cristian Veras, mientras Jesús estaba realizando su ministerio, se enfocó en tres puntos importantes. Vamos a recordarlo. Tiene que ver con la enseñanza, la predicación y la sanidad. Jesús predicaba, enseñaba y también sanaba a las personas. Parece que este es el método que va a seguir la iglesia primitiva, la iglesia que él establece. Y hoy estaremos hablando sobre precisamente ese tema, la enseñanza, añadiendo un elemento muy importante que ya en la parte introductoria estuvimos hablando un poquito sobre la camaradería cristiana. Es precisamente lo que hace Jesús. Esos tres enfoques importantes que usted acaba de mencionar, Jesús los utiliza en la predicación de su mensaje. Aunque Lucas, después del Pentecostés, modifica la narración enfocándola en una descripción general de la vida interna de la iglesia de Jerusalén. Él dice, Los cuatro puntos señalados aquí por Lucas parecen resumirse básicamente en la enseñanza y la camaradería. ¿Por qué? Noten cómo dice. Él dice, Y permanecían o perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina, la primera y la última de esos cuatro elementos, primero y último de los cuatro elementos, son enfocados, alineados. Es lo mismo. La doctrina y la oración va relacionado. Y el partimiento del pan y la coinonía también va relacionado. O sea, se está resumiendo en dos cosas. Número uno, lo que se enfoca a Dios y su misión. Y número dos, lo que se enfoca al hombre y las atenciones necesarias y holísticas que debían tener. Es decir, la iglesia está enfocada de acuerdo a los preceptos establecidos por Jesús. El mismo Jesús fundador de su iglesia dejó establecido lo que habría de hacer. Y ya usted mencionó, Pastor, los tres enfoques principales. Está número uno, la predicación del evangelio. Número dos, la enseñanza. Y número tres, enfocado a la sanidad o la curación. Tiene que ver con la predicación. Esos enfoques, Jesús los permitió o permitió que a través de su Espíritu Santo, con los dones del Espíritu, llegasen a la iglesia para que así se pueda hacer un trabajo mucho más indispensable. Hay que recordar en este sentido que los discípulos iban al templo. Como bien estamos puntualizando en la parte introductoria, iban al templo, allí estudiaban las Escrituras, compartían, como también lo hacían en las casas. En las casas, ya decíamos Pastor Veras, hicimos una ilustración de lo que sucede en la actualidad. Nosotros vamos a la iglesia. ¿A qué vamos a la iglesia? A escuchar la palabra de Dios. Unos se escuchan, otros se enseñan. Cuando nos reunimos en los hogares también, alguien enseña. Se escuchan los testimonios de la predicación y se ora también por sanidad. Curiosamente, el atrio del templo, en tiempos, ya en la era cristiana, cuando la iglesia empezaba, estaba rodeada de porches techados que a menudo se usaban para la instrucción de los rabinos. Los rabinos enseñaban. El hecho de que los creyentes se hayan dedicado a aprender de los apóstoles muestra que el don del Espíritu no los condujo a una religión contemplativa. Muy interesante esto, sino a un intenso proceso de aprendizaje bajo la conducción de los apóstoles, cuya enseñanza autorizada era auténtica por las maravillas y las señales que venían con ellos. Estudiar Hechos 2 nos muestra sencillamente ese proceso de predicación y somos enfáticos en decir porque a veces hay mucha gente que solamente va a contemplar, se sienten en los bancos y escuchan nada más. No, esa religión de Cristo no es solamente una religión contemplativa. Cuando usted acepta el mensaje, usted se convierte en un misionero, en un maestro también para enseñar esas buenas nuevas y el ministerio de los apóstoles se veía lo mismo que sucedió en la vida de Cristo. Predicaban, enseñaban, pero también en ese tiempo los apóstoles producían milagros que eran obrados por el Espíritu Santo, pero a través de ese ministerio de los apóstoles. Sabes, pastor, que la comunión espiritual era otra marca distintiva de la piedad cristiana primitiva. Por ejemplo, se dice que los apóstoles predicaban, imagino que predicaban durante el día. En las noches, estaban reunidos en casas compartiendo comidas y otras cosas. Ya dijimos que la intención de la iglesia por los apóstoles, por la dirigencia de los apóstoles, no era la vagancia, no era el rezago, ni físico, ni espiritual, en ninguna índole. Era precisamente de que durante todo el día estaban predicando el evangelio y es probable que ni siquiera tomase mucho tiempo para alimentarse. En las noches comían y compartían. Ese compartir que los apóstoles hacían por las noches era un, pudiese decirse una auditoría que pasaban al trabajo que estaban ejecutando en la proclamación del evangelio. Contaban dónde habían ido, qué cosas habían ocurrido, cómo Dios había bendecido a la iglesia con milagros y otras cosas y eso daba un ánimo poderoso a aquellos que escuchaban. Los que no habían estado con Jesús, que habían llegado más adelante al seno de la iglesia, estaban siendo reconfortados con la palabra de que muchos estaban siendo sanados, otros estaban, habían recibido sanidad espiritual, entre otras cosas. Lo que indica es de que algunas veces los que trabajamos en el mensaje, en la proclamación del mensaje, es imperativo que tomemos algún tiempo para que pasemos balance de cómo van las cosas, de cómo Dios está bendiciendo a su iglesia, lo que está haciendo, porque en efecto la iglesia adventista no es muy publicista. La iglesia no vive proclamando lo que hace, no vive haciendo muchas cosas. Algunas denominaciones, por ejemplo, tienen periodistas asignados que traen al mundo entero lo que ellos hacen. La iglesia adventista ha entendido que el trabajo que ejecuta a favor del plan de salvación es un trabajo para Dios y que de manera casi exclusiva debe agradar a Dios, pero que sí debe de hacerlo. puedo dar testimonio de que la iglesia lleva a cabo obras benéficas muy buenas para la salvación de los demás y también para acomodar las vidas de aquellos que no son tan bendecidos económicamente como otros. Es necesario pasar revista para ver qué está ocurriendo, porque Dios está haciendo cosas grandes en su iglesia hoy día. Pastor, insistimos en un punto ya mencionado sobre lo que estaba aconteciendo en esa iglesia primitiva cuando los creyentes estaban constantemente juntos. No podemos vivir por separados. Aunque somos una diversidad, tenemos unidad y eso se veía entre los creyentes de la iglesia primitiva. Reitero, estaban juntos y no solo en el templo porque sucede que en muchas ocasiones, Pastor, en la actualidad haciendo como extrapolando la idea para la actualidad, a veces estamos juntos en el templo, pero cuando estamos en las casas somos algo diferente. De esta iglesia podemos entender que ellos no solamente estaban juntos en el templo, sino también en sus hogares como hemos hecho el énfasis donde compartían las comidas, celebraban la Santa Cena y oraban. Llegó un punto tal que esa reunión y esas actividades eran tan, tan, tan bendecidas. Llegó un momento en que se tomó como punto de referencia para hablar de la Cena del Señor. Lo que nosotros en la actualidad conocemos como la Santa Cena, llegó un momento en que estas reuniones se hacían tan espirituales que en la ingesta de esos alimentos las mismas se convirtió como en una cena santa que es lo que presenta la Palabra de Dios y con esas declaraciones diarias los cristianos primitivos expresaban su esperanza en el pronto regreso de Jesús cuando su comunión con ellos sería restaurada en el Reino Mesiánico. Sin embargo, esa Santa Cena, Pastor, y estimados amigos, ustedes que a esta hora están sintonizando a Radio Amanecer en Estudio, hoy estudiando una lección interesante de la enseñanza y la camaradería. Esa Santa Cena era una cena común, normal. Había pan, había jugo de uva, había frutas, entre otras cosas. Y como usted apuntaba, conocido como la Santa Cena, dio traste a que era prácticamente la coinonía de la que Cristo había dicho que tomarían con Él en el Reino de los Cielos. La coinonía, la armonía que debía existir entre los creyentes. Una comunión. Indica que en este momento la iglesia estaba unida, la iglesia compartía. Por ejemplo, Lucas presenta en su Evangelio en el capítulo 22, versículos 24 y 25, que hubo también entre ellos, o sea, entre los apóstoles una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas, no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el que más es más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cristo vino a presentar un Evangelio de servicio. Su misión no fue para ser servido. Su misión, Él vino como misionero para servir. Por eso reitero, en el capítulo 19, el propio Lucas dice, el Hijo del Hombre no vino más que a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es donde nosotros entramos con el Evangelio. No hemos llegado a este Evangelio para servirnos, para sentarnos a las mesas. Hemos llegado a este Evangelio para proclamarlo, para gastarnos como lo hizo Jesús para enseñar a otros de que este mundo infeliz, este mundo muy pronto va a terminar y entonces estamos haciendo el llamado de que como dice Pablo nuestra ciudadanía no está en este lugar, está en el reino de los cielos. Por eso invitamos a salir del mundo. Como dice de hecho Pedro cuando dice que este siglo es malo. y que debemos salir de este mundo malo, la invitación es para que convivamos como coherederos del reino de Cristo proclamando su Evangelio en unidad como estuvieron los apóstoles, no en división, quién hace mejor, quién no hace mejor porque finalmente todos somos miembros de este cuerpo de Cristo. Amén. Para los amigos que están sintonizando a esta hora, estamos en el aire con la entrega de Radio Amanecer en Estudio, un tema muy interesante sobre la enseñanza y la camaradería que caracterizaba a esta primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia que Cristo estableció. Hemos hecho el énfasis que los mismos, los creyentes, los apóstoles asistían al templo, allí se congregaban y estamos destacando lo que sucedía también en los hogares. Estos hogares particulares desempeñaron un gran papel, un papel clave, yo diría, en lo que es la vida de la iglesia primitiva. Los creyentes todavía asistían a las ceremonias diarias del templo como lo muestra Hechos capítulo 3, verso 1 y especialmente los sábados posiblemente, probablemente estaban en las sinagogas con sus hermanos judíos de acuerdo a la idea que presenta la Carta Universal de Santiago en el capítulo 2, verso 2 pero los elementos distintivos de la devoción cristiana se llevaban a cabo en los hogares. De ahí la insistencia Pastor Cristian Veras, amigos oyentes, tu casa puede convertirse en un lugar distintivo donde se produzcan esos mismos elementos que caracterizaron a la iglesia primitiva y somos enfáticos y hemos hablado en varias ocasiones esa reunión que se hace en los hogares modernamente que nosotros llamamos grupos pequeños. La realidad es que cuando uno hace vida de grupo pequeño alabando y glorificando a Dios enseñando la palabra de Dios testificando y compartiendo los alimentos ahí eso es es un asunto maravilloso lo que sucede en estas reuniones como sucedía también en la iglesia primitiva. Usted menciona grupos pequeños o pequeñas células en la iglesia primitivas Cabe destacar de que para el tiempo de los apóstoles esta práctica estaba en vigencia como presentamos ellos iban los sábados al templo de día predicaban el evangelio y por las noches compartían las comidas en las casas aparece un ejemplo también de pequeñas células o grupos pequeños en el libro de Daniel Daniel cuando recibe la noticia de que el rey había enviado a matar a los sabios pidió tiempo se reunió con sus amigos sus tres amigos y entonces fueron a una de sus casas a orar el propósito de esa reunión fue orar para que Dios le diese una determinada respuesta sobre lo que estaba ocurriendo las reuniones de grupos que realizamos en nuestros hogares son de importancia de relevancia precisamente yo estuve en casa de uno de los ancianos de mi iglesia en grupo este lunes pasado estuve también en otro lugar donde se sintió la presencia del espíritu de Dios en fin esas reuniones son de mucha relevancia y yo creo que usted como mencionaba mi compañero el pastor Scrojins puede convertir su hogar en un canal de bendición usted puede reunir a sus amigos a los vecinos más cerca sea un ente de bendición una luz sea sal en ese lugar donde usted vive pero no sal para afectar sino en el buen sentido de la palabra para salar para dar sabor porque la sal es muy importante así que reúna a sus vecinos a sus vecinos y amigos y haga un grupo de oración que pidan por los problemas del lugar por las enfermedades por la unidad marital de las personas que asisten al grupo para que Dios siga dirigiendo las autoridades civiles que nos gobiernan hay muchos temas por los cuales orar y usted puede convertir su hogar en un canal de bendición y compartir no solo la palabra sino también tener una camaradería con sus amigos familiares y vecinos amén estas ideas están extraídas del libro de hechos 2 44 y 45 y a esas ideas vamos a añadir otros elementos que encontramos en hechos capítulo 34 y 35 hechos capítulo 4 los versículos 34 y 35 para seguir en esa secuencia voy a leer los capítulos citados de hechos 2 44 y 45 y nuestro compañero el pastor cristian veras estará ampliando la idea de esos aspectos importantes que existían en la iglesia primitiva en hechos 2 44 y 45 bien conocidos y luego ampliando la idea en la segunda cita todos los que habían creído estaban juntos tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y hechos capítulo 4 versículos 34 y 35 dice así que no había entre ellos ningún necesitado poderoso no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad interesante no pastor muy interesante pero hay algo de hay algo que cabe destacar hay que tener mucho cuidado como tomas este pasaje no significa no te estamos diciendo que venda tu propiedad ahora Dios no está pidiendo eso no está pidiendo eso no es necesario tampoco tampoco es necesario de que usted reparta lo que ha conseguido con mucho sacrificio y mucho trabajo y mucho esfuerzo con personas que ni siquiera se preocupan por trabajar porque esto hay que hacerlo resaltar pastor hay personas pobres en nuestro medio quien está hablando es alguien que se preocupa altamente por las personas desposeídas ahora bien debemos de enseñar aquellas personas que no tienen aparentemente nada número uno a que las cosas se consiguen con trabajo y esfuerzo número dos cuando usted consigue 200 pesos no se puede comer los 200 pesos en un día usted debe ahorrar guardar y es así como va creciendo económicamente en todo el sentido de la palabra para que pueda hacer una vida sostenible claro ambas citas que tomamos del libro de los hechos de los apóstoles lo que está haciendo el énfasis de la unidad que existía en la iglesia y usted hizo de repente un alto cuando estaba leyendo en el capítulo 4 cuando decía que no había ni una persona necesitada la proyección de estos pasajes de la biblia lo que quiere decir es que la iglesia estaba unida que la iglesia mantenía cosas afines comunes y donde cada uno se preocupaba por el crecimiento tanto intelectual espiritual y material de cada creyente que conformaba esa congregación eso era básicamente lo que estaba caracterizando la iglesia en ese tiempo y nosotros como creyentes deberíamos como usted bien señalaba pastor veras deberíamos estar atento a las necesidades de aquella persona que ciertamente en una situación difícil están viviendo para que podamos suplir esas necesidades pero reiteramos el énfasis caracterizó a esa iglesia primitiva el asunto de la unidad y de el deseo de servir que es básicamente lo que está resaltando la lección en este día ahora les invitamos después de haber estudiado una lección tan interesante para que podamos hablar con nuestro Dios glorioso padre excelso Jesús en esta hora tu nombre sea exaltado y glorificado porque tu iglesia a través de la historia ha ido tomando las cosas que tú utilizabas para el crecimiento de ella ayúdanos a estar unidos a compartir y a tener una visión por medio de tu espíritu santo de aquellos necesitados que están en medio nuestro para que podamos ayudarles apoyarles y enseñarles para que sus vidas puedan ser vidas completamente bendecidas por Dios gracias por escucharnos en el nombre de Jesús amén para aquellos que quieren mejorar su vida devocional para los que necesitan ayuda espiritual para todos los que desean un contacto diario con Dios hemos presentado Radio Amanecer en Estudio un alimento espiritual para tu alma para tu alma para tu alma